18 de noviembre y como sucede, como decía Américo Lugo, hablaremos de nuestro humilde vivo cuando ya son sus grandes muertos. Ahora resulta que Cheche Abreu no era solo el merenguero así, sino que sabía música, tenía dominio de la música, sabía lectura musical y además en su vida personal y privada, siempre mantuvo una familia y tampoco Cheche Abreu fue un hombre de escándalo. Pues Cheche Abreu está dentro de los músicos que tuvieron que bajar su calidad musical para entonces meterse dentro de un ritmo que le podía producir existencia económica. Pero además Cheche Abreu impuso un estilo de merengue que sería interesante, como yo le digo a ustedes, hay una propuesta de llevar el merengue media sí, media espectáculo como es el del señor Rodríguez cuando era embajador en la UNESCO, sigue siendo creo embajador ahí, José Rodríguez, el cantante nuestro, que hizo una propuesta de llevar el merengue a la UNESCO como patrimonio mundial. Pero es importante que aquí se defina cuando así, que coja la música de Cheche Abreu, que coja la música de la Gran Manzana, que coja entonces, se haga especie de un estudio, aprovechar las 32 universidades que tenemos produciendo ciudadanos, no para la patria, sino para joder a la patria. Ese es el tipo de ciudadanos que están produciendo nuestras universidades. Ciudadanos sin un objetivo para la cual debe ser creado un profesional. Un profesional debe ser creado para la solidaridad, no para ayudar, sino para ser solidario al ser humano. Un profesional, pues, que se reúnan y nosotros determinar qué vamos nosotros a definir como música. Y esto se lo digo yo porque recibí algunas clases, no de música, sino de interpretaciones musicales con Eddy Marisán. Entonces, es importante de que se haga una definición, lo que es música, lo que es bachata. Porque la mezcla que se ha producido podrán ser otras cosas, puede ser que sea más interesante que el merengue original, pero eso habría que interpretarlo y estudiarlo. Porque hay países, por ejemplo, el Jax norteamericano, es el que se comenzó a través de mayormente de los negros norteamericanos. En la época donde eran rechazados por su color y ellos fueron creando su propia música. Pero hoy usted escucha un Jax que mañana, si es tan amable para el viernes, vamos a poner a Cheche Abreu y vamos a poner a Catia, vamos a poner a la norteamericana, una productora del Jax, Creta Franklin, que es una artista, ¿cómo es? Areta. Areta. Yo dije, Creta, Dios mío. Areta. Franklin. Franklin. Y vamos a poner a Cheche Abreu el viernes. Ese va a ser el concierto que nosotros vamos a trabajar para el viernes. O sea que, como un homenaje. También quiero aprovechar, así hablando de artista, que un día como hoy murió Freddy Veragoico, hace uno, diez años. Entonces, ya como este es un programa pedagógico, y le agradezco al señor, a mi cuñado, Momón Antigua, que siempre le da seguimiento a este programa, y me da orgullo porque son de la gente pensante de esta sociedad, que vea este programa con carácter fijo, a Momón Antigua, que me hace sentir orgulloso. Bueno, pues, esto es un programa pedagógico, y vamos a aprovechar el caso. Señores, Freddy Veragoico es de lo que puede servir de ejemplo en psicología, en orientación, y hasta si en psiquiatría, desde el punto de vista de lo que son los genios. Muchos de los genios, su genialidad los lleva a que no tengan mucha madurez. Entonces, estoy aprovechando, atiendan bien que no es que voy a hacer para nada discriminar a don Freddy Veragoico, sino tomarlo como ejemplo, porque en caso que yo he tenido que hacer explicaciones, utilizo a Mozart para explicar lo que es la inmadurez. La inmadurez no tiene que ver con la inteligencia. Hay gente que son inmaduras, totalmente inmaduros, y son genios. ¿No crean ustedes que Engster, que se ha estudiado el cerebro de Engster, para ver si encuentran alguna explicación hasta dónde llegaba la monstruosidad de esa maquinaria? Y tenía su toque de inmadurez. Y Freddy Veragoico era un genio. Fue un creador, era un genio, pero Freddy tenía problemas de inmadurez. Le digo esto como pedagogo que soy, la inmadurez no tiene que ver con la inteligencia. Hay gente que son genios, genios, y tienen problemas en la inmadurez. Y yo creo que hasta noble es la vida que el genio sea inmaduro, porque muchas veces no lo utilizan para esa genialidad, para cosas malas. Y pasan su vida haciendo aportaciones a la humanidad. Porque imagínense ustedes, esas melodías hechas por Mozart, que murió apenas a los 35 años, fruto de su inmadurez, capaz de a los 5 años, a los 8 años hacer un concierto, y repetir canciones, repetir sinfonía de oído. Pero el Mozart era inmaduro, total. Igual que Freddy Veragoico, que Balaguer llegó a proponerle, con carácter claro de oportunismo, a Freddy la vicepresidencia de la República. Pero Freddy no podía asumir responsabilidades de ese tipo, que se requiere otro tipo de sujeto, sin tanta genialidad, pero con cierto equilibrio en la madurez. Y Freddy Veragoico era un ejemplo de un genio con su característica de inmadurez, pero que siempre estuvo bien encajado en qué explotar su genialidad. Lo que él cogió para una personalidad genia, pero que con problemas de inmadurez, ahí está. Lo cogió el arte, y en el arte, eso se aplica y da muy buenos resultados. De ahí que venía con la facilidad con que lloraba, con la facilidad con que se encojonaba, con la facilidad con que amaba, con la facilidad con que odiaba. O sea que, y hoy, un día como hoy, murió Freddy Veragoico, cumple hoy 10 años.